Muy buenas a todos amigos y amigas, sean bienvenidos a un nuevo vídeo al canal. En el día de hoy, quiero invitarte a que veas a estos 5 diferentes gadgets tecnológicos ideales y necesarios para tu coche, los cuales están diseñados para brindarte una ayuda y una comodidad de forma fácil y rápida. No cabe duda que son dispositivos tecnológicos que de seguro querrás tener en tu auto para esos momentos de emergencia, confort y seguridad. Además, son muy económicos y de muy buena calidad que nos aportarán una ayuda de gran valor. No olvides que abajo en la descripción del vídeo y en los comentarios, te dejaré el enlace directo de estos y muchos más dispositivos tecnológicos para que puedas entrar y mirar con más detalles todas sus características y precios actualizados. También, quiero invitarte cordialmente a que por favor te suscribas al canal, actives la campanita de notificaciones y no dejes un buen me gusta si el vídeo es de tu agrado. Ahora sí, empecemos. En el puesto número 5, tenemos a un cargador retráctil para teléfono. Este innovador cargador retráctil para tu teléfono te brindará una eficiente y consistente carga de manera cómoda y rápida desde tu coche. Está diseñado para adaptarse a una amplia gama de vehículos convencionales y soporta de igual manera múltiples protocolos de carga rápida. Además, te brindará un funcionamiento perfectamente para múltiples dispositivos inteligentes como teléfonos Android, iPhone, tablet, drones y demás dispositivos con un puerto de carga USB tipo C. Su potente sistema de carga rápida te brindará una increíble capacidad que soporta velocidades de hasta 100 vatios y ofrece de igual manera una carga rápida de 20 vatios en total con su cable de carga tipo C. Este dispositivo de carga cuenta con un diseño de dos cables retráctiles, los cuales permiten extenderse hasta unos 80 centímetros de rango y retraerse de forma automática dentro del cargador para un almacenamiento ordenado, garantizando de esta manera que tu automóvil se mantenga organizado y sin cables enredados y proporcionando un control conveniente y con facilidad de uso. Adicional a estos dos cables retráctiles de carga, también cuenta con un puerto USB tipo A y un puerto de tipo C. En cuanto a su precio, podrás obtenerlo a tan solo 30 euros a día de hoy y tendrás el enlace directo de compra abajo en la descripción del vídeo y en los comentarios. En el puesto número 4, tenemos a un altavoz y transmisor inalámbrico. Este dispositivo 2 en 1 que combina un altavoz Bluetooth para coche y un transmisor FM inalámbrico, está diseñado para brindar múltiples funciones en el entorno del automóvil. Este dispositivo te ofrecerá una solución versátil para disfrutar de música, realizar llamadas y transmitir audio en el vehículo de manera conveniente. Los potentes altavoces duales de 3W que integra le permitirán escuchar siempre sus conversaciones con claridad y el micrófono dual incorporado, con tecnología de reducción de ruido, proporciona la máxima claridad de llamadas, tanto para la llamada que realices como para la persona que llama sin importar el ruido de fondo ambiental. Algo muy a destacar de este altavoz y transmisor inalámbrico, es que cuando sales del coche y su dispositivo Bluetooth se desconecta del aparato, éste se apagará de forma automática. Al regresar a su coche, el sensor de movimiento incorporado de este altavoz y transmisor, detectará su presencia, se encenderá y se conectará automáticamente a su dispositivo cuando abra la puerta. Además, podrás conectar dos teléfonos en el mismo coche al altavoz y transmisor, y tendrás adicional la opción de recibir llamadas telefónicas de cualquiera de ellos. Por lo tanto, cualquiera que sea el teléfono que reciba la última llamada entrante, podrás responder utilizando el altavoz y transmisor. También le permite conectar dos teléfonos para que pueda usar el transmisor FM y transmitir dos listas de reproducción de música diferentes a través de los altavoces de su automóvil. El precio de este increíble dispositivo es de tan solo 70€ a día de hoy, y tendrás el enlace directo de compra abajo en la descripción del video y en los comentarios. En la posición número 3, tenemos a una cámara 4K con Wi-Fi y GPS. Esta espectacular cámara dual para coche ofrece la mejor calidad de video e imagen Ultra HD 4K, con un sensor en la cámara frontal y una captura de vista super clara en la cámara trasera. Las cámaras duales de gran angular capturan a todos los peatones y vehículos alrededor del automóvil, proporcionando evidencia suficiente para colisiones traseras o colisiones en cualquier ángulo y mucho más. La cámara trasera con Wi-Fi incorporado permite una eficiente conexión a la aplicación de su teléfono inteligente. Además, los archivos de videos se pueden descargar al teléfono y compartir con sus amigos a través de las redes sociales mediante la aplicación Rectiger Dash Cam. El GPS incorporado puede registrar fácilmente su ruta de conducción, velocidad de conducción que se convertirá en su prueba importante. Esta avanzada cámara dual 4K integra un sensor que mejora la sensibilidad con poca luz, lo que permite obtener imágenes claras en entornos con poca luminosidad. La combinación de gran apertura f1.5 y lentes de 6 cristales, tecnología WDR profesional y HDR, garantiza la claridad de las imágenes por la noche. Además, podrás contar con 32 GB de almacenamiento, pero podrás expandirla hasta 256 GB con una tarjeta TF. Esta cámara Wi-Fi es de muy fácil instalación. Solo necesitarás conectar el soporte de la ventosa al parabrisas delantero y luego calibrar la cámara trasera e instalarla en la ventana trasera del automóvil. Podrás adquirir este modelo de cámara a un precio de tan solo 180 euros a día de hoy. Un precio que sin duda se ajusta acordemente a la gran eficiencia que podrá ofrecerte y a las más de 10.000 opiniones positivas por parte de los usuarios que lo recomiendan 100%. Recuerda también que el enlace directo de compra te lo dejaré abajo en la descripción del video y en los comentarios. En el puesto número 2 tenemos a un cargador de batería para tu auto. El MXS 5.0 es un cargador de batería controlado por microprocesador que proporciona un rendimiento inigualado para baterías de plomo desde 1,2 hasta 110 amperios. Tiene compensación automática de temperatura que asegura un rendimiento de carga óptimo incluso en las condiciones más extremas. El MXS 5.0 también tiene un diagnóstico de batería para determinar si la batería puede recibir y retener carga. Además, un programa patentado de desulfatación automática, una opción AGM que maximiza la vida útil de la mayoría de las baterías Start y Stop y un modo especial para regeneración de baterías muy descargadas. El MXS 5.0 utiliza el sistema flotante pulsante, patentado por la marca CTEX, el cual es el modo de mantenimiento más eficaz cuando una batería está conectada por largo tiempo. Con este eficiente cargador de batería de 12 voltios, podrás obtener una carga automática y mantenimiento de baterías de automóviles y motocicletas con un modo de reacondicionamiento. No cabe duda que estamos ante un cargador de batería muy recomendado gracias a los más de 36.000 usuarios que han destacado de manera positiva a este dispositivo y que le han otorgado una increíble calificación de 4.6 estrellas de 5 posibles. Además, podrás obtenerlo a un precio de tan solo 85 euros a día de hoy y tendrás el enlace directo de compra abajo en la descripción del vídeo y en los comentarios. Y en el puesto número 1, tenemos a un compresor de aire. Este potente inflador de neumáticos para coches pequeños y medianos es capaz de proporcionar una presión máxima de inflado de hasta 180 psi y un volumen de aire máximo de 50 libras por minuto. Este compresor puede inflar completamente un neumático en tan solo 2 y 3 minutos. La batería se carga completamente en aproximadamente 2 horas utilizando el cargador de 21 voltios incluido. Con este compresor de aire podrás experimentar un eficiente inflado sin precedentes y mucho más rápido que cualquier otro inflador similar en el mercado. Cuenta con un sistema de autoapagado cuando se alcanza la presión preestablecida ayudando de esta manera a evitar daños por sobreinflado. Este compresor viene con un ventilador integrado y de múltiples orificios de ventilación para asegurar la disipación de calor y permitir un funcionamiento más prolongado. La luz LED que integra el compresor con modos de luz constante, parpadeante y SOS está pensada para ayudarte en casos de emergencia en la oscuridad. Gracias a su manual detallado y a su programación sencilla podrás manejar tus problemas de inflado de manera eficiente y fácil. Solo necesitas seguir unos sencillos pasos en la pantalla para configurar el tipo de objeto que necesitas inflar y luego pulsar el botón de inflado. Con este innovador compresor de aire podrás inflar autos pequeños y medianos, motocicletas, bicicletas, pelotas deportivas, pequeños juguetes inflables, entre muchos más. Cabe destacar que no es apto para inflar neumáticos de gran tamaño como camiones. Este eficiente inflador de neumáticos podrás obtenerlo a un precio de tan solo 80 euros a día de hoy, un precio más que económico, teniendo en cuenta la gran ayuda, calidad y eficiencia que podrá ofrecerte según las más de 3.000 opiniones positivas con las que cuenta por parte de los usuarios que ya disfrutan de sus múltiples prestaciones. Recuerda también que tendrás el enlace directo de compra abajo en la descripción del vídeo y en los comentarios.